Funcionarios de la Oficina de Suministros de la Universidad de Costa Rica ganaron la segunda estrella de la bandera ecológica en la modalidad de cambio climático. Este galardón otorgado por el Comité Técnico Nacional Evaluador, compuesto por instituciones y organizaciones gubernamentales, es un reconocimiento al esfuerzo y gestión de contratación administrativa y compras sostenibles de nuestra universidad. Pasar del discurso a hechos concretos que lleven a la institución a seguir siendo y a potenciar el respeto por el medio ambiente y además de eso definir acciones que permitan el ahorro de energía, el mejor uso del agua, ampliar las áreas de reserva, la arbolización y aquí incluimos incluso el tema de movilidad dentro del campus como parte de las acciones por hacer de los diferentes campus de la Universidad de Costa Rica en el país, campus más armoniosos con el medio ambiente. La Oficina de Suministro inició este programa en el año 2003 con la implementación de 10 parámetros relacionados con combustible fósil, gestión residual, contaminantes atmosféricos, tratamientos de aguas, compras sostenibles y educación ambiental, entre otros muchos. La Oficina de Suministros es la primera instancia de la Universidad de Costa Rica que obtiene este reconocimiento por implementar acciones concretas para reducir los efectos del cambio climático con el tratamiento de aguas residuales, entre otras medidas. La Oficina se ha esforzado por ir cumpliendo con los parámetros que pide el programa. Fue así que se obtuvo en una primera instancia la bandera azul con una estrella y para este año se obtuvo por mejoras en esos parámetros la segunda estrella del programa de bandera azul. La idea es dar sostenibilidad ambiental en la labor interna, con medidas concretas de impacto que reduzcan los efectos del cambio climático mediante una gestión ambiental integral.